¡Eso está chistosona! ¿Con qué te pega tu mamá? ¡Con la mano! Dime, ¿con qué te pega tu mamá? ¡Con la mano! ¡Así nomás! ¡Con el cinto! ¡Con el cinto! ¡Con el cinto! ¿Con la mano o con la chancla? ¡Con la chancla! ¿Qué tipo de técnica usa? Pues a veces con el cinturón, con la chancla, con la mano ¡Gaturoña! Eh, mi madre me pega con la chancla o con la mano, yo sé pa' yo ¡Eaah! 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 ¡Con... pues no me pega! No te pega ¿Me porto bien? ¡Metirosa! ¡Con la mano o con la chancla! ¡También con la mano o con la chancla! ¿Qué técnico utiliza? ¡Te voy a pegar y me la viento! ¡Vuela, no! ¡Vuela! ¡Está volando como gaviota! ¿Con la chancla? Pues nunca me ha pegado ¡No te pega para nada! Con la mano me ha pegado una vez ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¡Me contesté! ¿Con la mano o... o es que no me respete mi mamá? Eh, pues con la mano Con lo que sé ¿Con qué es lo que sé? Con todo O sea, ve algo y te lo avienta o cómo ¡Con la boca! Pues con la chancla cuando me llega a pegar ¿Y qué hiciste? Eh, le ando jugando bromitas a mis hermanos ¿Qué tipo de bromita? Pues intentándole formatear la compu ¡Ah, vaya broma la tuya! Todas las tareas, todo el trabajo y tú ¡Ah! Con el cinturón me haga pam ¡Pam! ¡Así! ¡Pam! ¡Sí! ¡Pam! ¡Sí! ¡Con la mano! ¿Qué hiciste? Le contesté Con la chancla ¿Con la chancla? ¿Nomás con la chancla? Bueno, con lo que agarre Ah, ok, ahí ya es más sinceridad Con la mano ¿Qué hiciste? Me peleé con tu hermano ¿Te peleaste con tu hermano? Sí ¿Y de qué? Con una espátula ¡A la vez! Con el sartén Con una espátula, sartén Con lo que agarre Cuchara Dile algo a tu mamá Te está viendo Pues La quiero mucho Y nos vemos en la casa Llega así un espátulazo ahí Es que soy un angelito Y no hago travesuras No haces nada No te pegan No Con el cinto Con la escoba Con la chancla Con la escoba Pues cuando me iban a pegar Con la mano ¿Con la mano? Pues es que O sea, como que soy muy contestón Todos son contestón Aquí en la Regis, ¿verdad? ¡Sí! Dime, ¿con qué te pega tu mamá, güey? No, mi mamá No me pegan No, pero si algo Alguna vez la has hecho enojar Con que te ha aventado algo ¿Qué te tiró el Nintendo? Pues Casi no me pega Pero Es que no hago travesuras Eres un ángel No, 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 no Pero Es que no hago travesuras Porque nunca estoy en mi casa Pero sí le contesto a mi mamá a veces Y Duro contestón Y sí me la merezco Y pues me pega Con la mano Pero nunca me pega Él mata moscas Una vez me pegó Con él mata moscas Vaya mamá creativa Pues No me pegaba mi mamá Me pegaban mis abuelos ¿Con qué te pegan tus abuelos? Con una tabla Neta, güey Con una tabla Con una tabla Pero una tabla De madera Pero tienen ahí una especial Sí, una especial ahí Tiene una frase ¿Qué dice? Eh... No me acuerdo algo De que no tenía que llorar Por... No llores por un golpe De una tabla Déndele algo así Y no la mojan De casualidad No Diles que la mojen Te va a doler más Yo más Con la mano Pero ella casi siempre Nada más me pellizca ¿Y qué hiciste? ¿Pellizquitos? Pues me peleé mucho Con mi hermano ¿Sí? Sí O sea, quedas una travesura Y... Ajá Pellizquito Vaya castigo Con el cinto Con el cinto Sí Pero literal te vas corriendo Sí, corre mucho Y no te alcanza No ¿O no te aviento otra cosa? Un sartén No, claro que no No Aparte me deportó muy bien Así ¿Le crees? Por supuesto que sí Me pegaba con la chancla Con la chancla Y te ríe ¿Te da risa o no? A mí cuando me pegaban Con la chancla Me reía Y me pegaban más ¡Ah, te ríes! ¿Tu mamá con qué te pegas? Con la chancla Con la chancla Pero te la aviento Llega ahí así ¿Y si te da? Dile algo a tu mamá Te está viendo Pues gracias por pegarme ¿Ah, qué pedo? Con la mano ¿Con la mano? ¿Qué hiciste o qué? Me peleé con mi hermano A golpes ¿A golpes? De ser un hermanito ¿Eh? ¡Oye, abusiva! ¿Por qué te comiste mi nieve? Con nada La neta No te creo Pues con la mano Con la mano Con la mano ¿Qué es lo que te dice? Nada Nada, nomás llega ahí Si no estás haciendo nada Te pega No No, pues Dile algo a tu mamá Te está viendo Que la amo mucho Te ama señora Sí Y... Padres de familia Por el iPhone 11 Comenzamos contigo Mariana Primera pregunta De matemáticas Quiero que me digas ¿Cuánto es nueve? A la potencia De cero Todo el aliento Ok, muy bien, ok, muy bien Vas en primero, te voy a hacer una de primero Pregunta de historia Se llama el mono que tiene pintada la cara en el billete de 20 pesos Benito Juárez ¡Celébrele! Quiero que me digas cómo se dicen las flores de mi mamá My mom flowers ¡Sí! Muy bien, muy bien Geografía Quiero que me digas qué país es capital Dublín Irlanda ¡Sí! Ahí te va, cuarta pregunta Quiero que me digas cuál es el procedimiento para que las personas se pongan de acuerdo con otras Otra pregunta Diálogo Se la dijeron, se la dijeron No es cierto ¿No se la dijeron? ¡Diálogo es correcto! Regis, me sorprendes Dime cuáles son las ocho corrientes salidas Porque chanza y la estudiaron en lo que yo no estaba viendo ¡Otra pregunta! ¡Siguiente pregunta! ¿Está listo nada? ¿Está bien? Primera pregunta, dime cuál es la velocidad de la luz 299 mil, 792, 428 metros ¿Metro? ¡No! ¡Kilómetros por segundo! ¡Sí! ¡Sí! Es que teóricamente la respuesta es otra Pero... Aproximadamente 300 mil kilómetros ¿Se la damos a Lizón? ¡Sí! ¡Sí estudie! ¡Sí estudie! Por 50 pesos, una sencillita Siempre la pregunto para que se ganen todo Dime quién escribió El Quijote Miguel de Cervantes ¡Y te celebramos! ¡Toma! Y quiero que me escribas un triángulo equilátero Un triángulo equilátero tiene todos los lados iguales ¡Muy bien! Segunda pregunta ¿Cómo se llama el valor que permite la coexistencia pacífica de diversos puntos de vista? ¿Quieres elegir un Pokémon? ¡Sí! ¿Sí? ¿Quién va a ser tu Pokémon, Jimena? ¡Ángel, yo te elijo! ¡Woooh! ¿Tolerancia? ¡Sí! ¡Muy bien, el Pokémon! Que me digas, ¿cómo se llama el lugar del mundo donde se originó la humanidad? En teoría ¡Ay, yo sí me lo sé! ¡Misopotamia hoy! ¡Bien! Público, te apoya rotundamente, Jimena Quiero que me digas, ¿quiénes fueron los dos personajes centrales del movimiento de independencia? Pista, están en los billetes con los que pagamos ¿Benito Juárez? Adiós ¿Otra, nada? ¿Está bien? ¿Por qué te echan tanta bulla? ¿Qué? ¿No más? ¿Por qué no quieren que gane? ¿Y te lo ganas o no? Sí, pelada ¿Sí? Pelada Primera pregunta ¿Quién fue el primer presidente de México? Eh, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria ¿Correcto? ¡Sí! ¡Y... ¡Correcto! Ok, segunda pregunta ¿Estás listo? ¡Sí! Es que se me olvidan, es que son las muevas ¡Uf! Una pregunta Dime Nombre de la persona que presentó la teoría de la selección natural ¿Estás en sillas de secundaria? ¿Estás en sillas de secundaria? ¿Sí o no? Charles Darwin Charles Darwin ¿Eso no es? Sí Sí Sinceramente siento que te las están pasando Nadie me la dijo, nadie me la dijo Ey, nadie me la dijo, no seas así, güey Sí, nadie me la dijo Nadie me la dijo ¡Dásela, dásela, dásela! Es que no sé qué No, no, estoy seguro Nadie me la dijo, fuera de cura Silencio, por favor Cállese Ok Dime ¿Qué significan las siglas ADN? Dale, 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 dale No sé Por 100 pesos Por 100 ¿Tú te la sabías? Por supuesto que sí Va a ser una sencillita Dime cuál es la capital de Dinamarca ¡Dásela como buena! Sí, está bien A ver ¿Vuelve a decir otra vez? Copenhague Es que sí, no Es que es Copenhague Es la misma Copenhague Es la misma ¡Ja, ja, ja! ¿Cóte, cóte, cóte, cómenague? Pásame 50 Me cayó bien este men Ya no, ya ya lo tienes Bueno, pues ahorita ¡Ah! ¡Regina! ¡Ande! Pregunta del iPhone, Regina ¿Estudiaste? Más o menos Ok Regina, primera pregunta de historia Quiero que me digas ¿En qué año fue La revolución mexicana? Ya valió No sé ¿Quieres elegir un Pokémon? Voy a inventar uno Sí ¿Quieres Pokémon? Ah, no tengo un pico ¡Regina! ¿Quién va a ser el Pokémon que te va a salvar? Santi, yo te he listo ¡Venga! ¡Oh! Ok, Santi, salve el día 1911 ¡Oh! ¡Le falló un año! Le falló Le falló No, 1910 Falló tu Pokémon, Regina Lo siento, lo siento Está bien Regina, ya te diste Madadun Un saludo Hola, mamá ¡Colegio Regis Lazayo! ¡Yay! Y desafortunadamente nadie se llevó el iPhone 11 Pero buen esfuerzo ¡Eh! Pues, ¿qué digo, güey? ¿Quién se lo ganó? Pues no sé No, no se lo ganó nadie Muchas gracias, Colegio Regis Recuerden que vamos a estar en nuestros secundarios de México Próxima parada de Sinaloa ¡Sigan estudiando! Los queremos, Colegio Regis Nos vemos en un siguiente capítulo ¡Bye, bye! ¡Bye!